Así es, continuamos en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Ya los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria han tomado posesión de su puesto para lo que va a ser la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Me encuentro en compañía del diputado Diosdado Cabello. Diputado, restan escasos minutos para la instalación de esta nueva Asamblea. ¿Cuál es su mensaje al país? Y toda vez que hemos visto también un cartel de la esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, alzando un cartel que dice amnistía ya. ¿Cuál es la posición de la bancada revolucionaria? No, ante esa posición de amnistía ya nosotros pedimos justicia ya. Nunca en ninguna parte del mundo, los asesinos, los victimarios se autoperdonan. A quien perdona son las víctimas. Ante las injusticias, las víctimas en un gran acto nacional, de acuerdo nacional, se ponen de acuerdo para perdonar a sus victimarios. Nunca los victimarios se autoperdonan. Eso no existe. Solo en el fascismo. Solo en el fascismo. Tipo Pinochet, que hicieron una ley para amnistiarse ellos mismos, estando en el gobierno todavía, por los crímenes cometidos. En algunos países lo han hecho los dictadores, los fascistas. Ahora, nosotros lo que planteamos es que haya justicia aquí en Venezuela. Y va a haber justicia. Va a haber justicia. Ahora, el mensaje para nuestra gente, aquí estamos 54 diputados de la Revolución Bolivariana, 54 diputados del Bloque de la Patria, para defender al pueblo de Venezuela. No solo los que votaron por el chavismo, también vamos a defender a los que no votaron por el chavismo. Porque ese pueblo va a ser agredido por los diputados de la derecha venezolana. ¿Por qué? Porque son intereses totalmente contrapuestos. Hay un bloque burgués, un bloque de la burguesía, un bloque que obedece instrucciones y directrices del imperialismo norteamericano y la burguesía nacional y la burguesía internacional. Y bueno, y un bloque de patriota. Ante eso, le decimos a nuestro pueblo que estos 54 diputados no solo seremos su voz, seremos, bueno, su alma y su vida aquí en la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es su posición respecto a lo que ha dicho el diputado Henry Ramos Ayude, que el Parlamento Comunal es inconstitucional y que no existe? Bueno, yo creo que Ramajalú no ha leído todas las leyes que hay en Venezuela, ¿ves? Porque él se preocupa solo de otras cosas. Pero bueno, la ley orgánica de las comunas establece claramente cómo funciona el Parlamento Comunal y le da las atribuciones que tiene, cómo se organiza, cuáles son las condiciones que van a tener los miembros de ese Parlamento Comunal. Está allí, que no quieren reconocer la ley de las comunas porque en verdad le tienen miedo a la organización popular, eso es otra cosa. Ante lo que hemos escuchado de ellos, la respuesta del pueblo cual ha sido, ayer hubo asambleas en toda Venezuela, en toda Venezuela. Yo no sé si han entendido el error que están cometiendo. Nosotros estamos y estaremos siempre con la voz del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Agradecemos al diputado Diosdado Cabello. A pocos minutos de instalarse la nueva Asamblea Nacional, por acá nos acompaña el diputado Pedro Carreño. Escasos minutos. Su opinión, su mensaje al pueblo venezolano. ¿Cuál es el accionar de los diputados del bloque parlamentario de la patria? Lo primero que hay que establecer es que en la concepción del Estado democrático, las competencias para la materialización de los supremos fines de la República están compartidas en el caso de Venezuela en cinco poderes. Por lo tanto, en la constitución de 1999, están las facultades, las atribuciones y las competencias de todos y cada uno de los poderes. Y están claramente establecidas y desarrollan esos principios constitucionales, las leyes que rigen las instituciones o los poderes. Y para el caso de la Asamblea Nacional, el reglamento interior de debate que tiene rango de ley orgánica. Esto hay que dejarlo bien claro. Y además de ello, no presupone una autonomía e independencia de los poderes el antagonismo entre los mismos. Porque cada poder, cumpliendo con su tarea, conlleva a la consecución de los supremos fines de la República. Por lo tanto, no es de democracia que el legislativo pelee con el judicial, el ejecutivo con el ciudadano, el electoral. Eso sería todo menos una democracia. Claro, pareciera ser, hay indicios claros, de que a eso es que quiere jugar la derecha, a la anarquía. Eso sería una anarquía. Y nosotros, la bancada revolucionaria, debemos estar aquí, primero, defendiendo los derechos del pueblo. El pueblo venezolano cuenta con 55 diputados que estarán aquí en defensa de los supremos intereses, de los logros, de las conquistas, del avance y del ascenso social de nuestro pueblo. Segundo, en el entendido de que la única vía que tienen los pueblos del mundo que luchan buscando caminos de dignidad, que tienen esos pueblos para lograr su redención social y su regeneración moral, son gobiernos progresistas. Y para el caso venezolano, es esta revolución que nos dejó como herencia histórica, bajo el legado de Simón Bolívar, nuestro amado comandante Chávez, defender la revolución desde esta trinchera de lucha. Luego, defender al gobierno para que el camarada presidente Nicolás Maduro, desde su gestión en el Ejecutivo, siga impactando sustantivamente con las políticas, con las acciones del Poder Ejecutivo, en la mejoría de la calidad de vida de nuestro pueblo, en la preservación de la paz interna, y en que el país avance irreductible hacia la construcción de un mundo más justo y más humano. Y el tercero, cumplir con el primer legado que nos dejó el plan de la patria, preservar y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 500 años, la independencia nacional. Y con la independencia va la soberanía y queda implícita entonces la preservación de la patria. Esas son las tareas fundamentales y premisas fundamentales de esta bancada revolucionaria. Hay un escritor brasileño que escribió un poema que se llama Mi Victoria, y él dice, Me puse del lado de los indígenas y fui derrotado. Me puse del lado de los negros y fui derrotado. Me puse del lado de los campesinos y fui derrotado. Me puse del lado de los obreros y fui derrotado. Pero nunca me puse del lado de los que me derrotaron. Esa fue mi gran victoria. Esa será la victoria del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana, en esta trinchera que a partir de hoy se abre para nosotros, rodilla en tierra, defender este palmo de terreno para que sea irreductible avanzando esta revolución, construyendo caminos de paz, caminos de redención social y caminos de dignidad. Y que mientras nosotros en esta trinchera contenemos a la derecha y a los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, nuestro querido presidente Nicolás Maduro avance rumbo a la consolidación del socialismo bolivariano. Estos procesos son interesantes y ayer lo dijo el compañero presidente Nicolás Maduro. Un parlamento adicoburgués en tiempos de revolución y en medio de una revolución. Se pone interesante la situación política en Venezuela y esta bancada monolíticamente unida, cohesionada bajo el pensamiento, la obra, la acción de Bolívar y Chávez y cumpliendo con el mandato que le dio el compañero Chávez al compañero Nicolás Maduro el día de su última proclama cuando le dijo Nicolás Maduro todas las acciones que vaya a tomar siempre junto al pueblo cumpliendo con ello, junto a nuestro pueblo. Hoy avanzamos aquí construyendo también caminos de dignidad, de esperanza y de redención social. Muchísimas gracias. Se pone interesante el debate político en Venezuela, lo ha dicho el diputado Pedro Carreño, pero también vamos a tener la oportunidad de conversar con la diputada Cilia Flores. Diputada, hoy se instala una nueva Asamblea Nacional. Muchos apostaban a que supuestamente el gobierno y la bancada revolucionaria no iba a permitir que esto sucediera. ¿Se está fortaleciendo la democracia con esta nueva instalación de la Asamblea Nacional? Mira, el primero que aceptó los resultados del Consejo Nacional Electoral fue el presidente de la República. No había pasado ni un minuto desde que la presidenta Divisay Lucena lo anunció. Cosa que no había pasado nunca en 18 elecciones que nosotros hemos ganado, en donde la oposición, lejos de reconocer, llamaban a la violencia y llamaban a la muerte. Y por eso tenemos tantas familias enlutadas, muertos, heridos, por la responsabilidad de esa ultraderecha. Sin embargo, nosotros las dos oportunidades, en las dos oportunidades en las que hemos perdido, hemos reconocido. Chávez reconoció, Maduro reconoció y eso generó la paz. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro, así como Chávez, así como este proceso revolucionario, es un proceso de paz, de amor, de inclusión. Y eso quedó demostrado el 6 de diciembre. Y esta oposición comenzó a decir lo que ellos son. Cada quien juzga por su condición, como dicen, cada ladrón juzga por su condición. Ellos comenzaron y más, estaban preparados para un combate, porque ellos son los que representan a la violencia. Sin embargo, aquí no hubo violencia, porque aquí la mejor victoria, la victoria la obtuvo el pueblo y la mejor victoria es la victoria de la paz. Y por eso hoy, conforme lo establece la Constitución, la Constitución es muy clara y dice, el 5 de enero se instala la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos tan electos como ellos por el pueblo. Es más, nosotros fuimos electos por un pueblo a quien le dimos la cara. El pueblo votó por nuestra cara. Por ejemplo, en mi caso, el pueblo de Cogedes votó por Cilia Flores, porque yo estuve allí con ellos y dije que yo era la candidata y que yo estaba, porque yo estaba, que estaba planteando para la Asamblea Nacional. Y el pueblo asumió, ¿verdad? Y asumió a nuestros 55 diputados con su cara, damos la cara. Y llegamos acá para cumplir lo que le ofrecimos al pueblo en esa campaña. Nosotros le ofrecimos al pueblo que desde aquí vamos a seguir defendiéndolos. Desde aquí vamos a seguir defendiendo los logros, las misiones, a los viejitos. Vamos a seguir defendiendo a nuestros adultos mayores, a nuestros estudiantes, a nuestros cultores, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos. Desde aquí nosotros vamos a defender a los excluidos de la Cuarta República. Vamos a seguir defendiendo a los más vulnerables, a los más pobres, a las personas con discapacidad. Eso lo dijimos y es lo que vamos a cumplir. Para eso, por eso nosotros estamos aquí. Ahora vemos la otra cara de la moneda y el pueblo le está viendo la otra cara a la moneda. Esa cara que no vio el pueblo en la campaña, la está viendo en este momento. Ahora el pueblo está viendo y está diciendo, ¿qué hice? Fíjate, ellos prometieron un cambio, la oferta engañosa. El cambio fue para atrás. El cambio fue volver a ese pacto de cúpula, ese pacto de punto fijo que ahora es ese chiripero que tienen y nombran a Henry Ramos Alú el adeco mayor. Imagínate, tremendo cambio. El cambio para atrás. Entonces nosotros le hacemos un llamado a todo el pueblo para que nos siga acompañando. Los que votaron por nosotros y los que votaron por ellos hoy están arrepentidos. Vendrán tiempos de rectificación. Y nosotros esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras de la diputada Cilia Flores. También vamos a conversar con Christopher Constant, diputado por el Estado Huarico de la bancada parlamentaria de la patria. Dos modelos están en confrontación acá en el parlamento venezolano. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Bueno, un saludo a todo nuestro pueblo venezolano, huariqueño, que sé que nos están observando. Al fin veremos los rostros, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una mano invisible, tratando de socavar la conciencia y la moral del pueblo. Y hoy, aunque alguno de nuestros pueblos no estaba consciente por quiénes votaron, ahora sí van a poder ver los rostros reales del fascismo. Es la gran oportunidad que tiene el pueblo, lo que estábamos transmitiendo por medio de mensajería a nuestro pueblo, que nos da aliento, nos da fortaleza. Es que, bueno, tenemos una gran oportunidad que nos ha dado el mismo látigo de la contrarrevolución de hacer revisión y rectificación, pero sobre todo poder utilizar los verdaderos rostros del fascismo de la Cuarta República, de ese viejo modelo que estuvo aquí durante 40 años, donde el pueblo estuvo en la miseria, y que hoy por fin vamos a poderle ver los rostros. Y aunque hoy ellos dan, pregonan de esa gran mayoría que tuvieron, gracias a esa campaña o mal campaña que hicieron en contra de la moral y la conciencia del pueblo, hoy vamos a poder enfrentar los dos modelos y a mostrarle al pueblo cuál va a decidir. Y yo estoy seguro que muy pronto, muy pronto, por eso le hemos dicho que administren su victoria, una pírrica victoria para nosotros, porque muy pronto la revolución y la patria saldrá victoriosa, como lo ha demostrado, y que Chávez seguirá vivo en los corazones de cada uno de nuestros compatriotas. Y nosotros, teniendo, por supuesto, una revolución mediante nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, con este bloque de la patria, que va a estar aquí resistiendo a todos los embates y todos los ataques de esta derecha, nosotros le diremos al pueblo que, por ahora, ellos son mayoría, pero en la Asamblea solamente. Nosotros los llevaremos al terreno de la calle y sabemos que allí saldríamos victoriosos con nuestro pueblo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar pulsando las opiniones de los diputados acá en el Parlamento venezolano. Hay escasos minutos de instalarse la nueva Asamblea Nacional. Le vamos a pedir a nuestro diputado Darío Vivas. Entonces, han dicho que vuelven los adecos a tomar las riendas de la Asamblea Nacional, ¿no? Alguien que se presenta como el cambio, sin duda, es un representante ícono del puntofijismo y también de los tiempos republicanos, ¿no? Cuartos republicanos. ¿Su apreciación al respecto y cuál sería ese accionar de la bancada parlamentaria de la patria? Bueno, en primer lugar, diría que esta es la ratificación de la revolución bolivariana, de su condición democrática, de respeto a la soberanía popular. Eso es lo que va a quedar marcado y quedó marcado a partir de ahí. Siempre el reconocimiento que el presidente Nicolás Maduro hizo de los resultados electorales valorando que la expresión soberana de nuestro pueblo hay que respetarla, yo creo que es una significación histórica. Aquí la derecha nunca ha reconocido el triunfo y la decisión y la soberanía popular. Siempre que el pueblo marcaba con su voto alguna decisión, era cuestionada cuando eso apoyaba la revolución. Hoy que han ratificado no solamente la revolución como tal, sino también sus instituciones, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Bolivariana, han quedado ratificados y han quedado ratificados ante el pueblo esa vocación democrática de lucha de nuestro pueblo. El pueblo en la calle, junto con los 55 diputados de la bancada de la patria, vamos a cumplir lo que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro, ir a construir la contraofensiva revolucionaria para la victoria que el pueblo se merece y para continuar defendiendo esta patria por siempre y para que esta patria siga siendo libre y soberana. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del diputado Darío Vivas. Ya va a dar inicio a la instalación de la nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. Ya todos los diputados y diputadas están en sus puestos para proceder a esta sesión que, como es habitual, se debe instalar cada 5 de enero. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Colegas diputados, todos presentes en el hemiciclo. Hoy, iniciamos el periodo de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución, el 2-19. y el artículo 3 de nuestro reglamento de nuestra Asamblea Nacional, Reglamento Interior y de Debates. Cumpliendo con ese mandato, damos comienzo y iniciamos la sesión. Se designa al diputado Víctor Clar como secretario accidental. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! De esta sesión de instalación del período constitucional 2016-2021, único elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional para el período anual de sesiones ordinarias 2016-2017. Es todo, ciudadanos directores de debate. Siguiente punto. Siguiente punto. Presidente o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un secretario o subsecretaria fuera de su seno, por un período de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas. Procedo a leer al artículo 7 y 9 del Reglamento Interior y Debate, artículo número 7, elección de la Junta Directiva. Al inicio del período constitucional y al inicio de cada período anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Artículo 9, juramentación y participación. Elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de su cargo. El presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva. Y en caso de tratarse de la sesión de instalación del período constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión, seguidamente el presidente o presidenta declarará instalada la Asamblea Nacional y lo participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente la Asamblea Nacional participará de su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. Es todo, ciudadanos, directores de debate. Se nombra una comisión para la revisión de las credenciales de los diputados, integrada por Jorge Millán, Piero Marún, Pedro Carreño y Francisco Torrealba. Y yo voy a estar presente como director de debate allí en esa comisión. Gracias. 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 Y también han dicho que van a hacer frente a las arremetidas de la oposición venezolana. En este momento me encuentro en compañía de uno de los diputados, se trata de Edwin Rojas, por el Estado Sucre de la bancada parlamentaria de la patria. Dos modelos se están confrontando el día de hoy y sin duda tendrá lugar en las distintas sesiones de la Asamblea. ¿Cuáles son esos dos modelos y cuál es ese mensaje toda vez que hay muchas expectativas con relación a la instalación de esta Asamblea? ¿Qué mensaje se le da al pueblo venezolano que tiene incertidumbres con relación a la posición que pueden asumir la bancada opositora? Sí, buenos días ante todo. Hoy es un día histórico para nosotros. Son dos modelos que tú bien has definido. El modelo de la independencia, de la soberanía, el modelo del futuro de los jóvenes, el modelo del futuro de un país cuyas reservas pertenezcan a la patria, cuyo subsuelo, cuyo petróleo pertenezca al pueblo y un modelo que pretende privatizarlo todo, un modelo que pretende privatizarle el futuro a nuestros hijos, privatizar, hipotecar el país. Y son los dos modelos, el modelo de la independencia y el modelo de una Venezuela colonia de los Estados Unidos. El modelo de una Venezuela que se arrodille nuevamente, que le entreguemos fuerte tiuna a los Estados Unidos, como era antes del presidente Chávez llegar al país, y un modelo donde no está en la periódica. Entonces, hoy esta Asamblea Nacional debatirá los dos modelos de país, debatirá qué queremos los venezolanos. Yo estoy seguro, y ese es el mensaje a nuestro pueblo chavista y a nuestro pueblo bolivariano, que desde acá nosotros haremos una gran trinchera en la defensa de la patria. Somos el bloque de la patria, somos el bloque de Bolívar, el bloque de los jóvenes, que hoy personas como yo tenemos la posibilidad de ser diputados. Nosotros no venimos acá en nombre de una transnacional, en nombre de una empresa, porque somos hijos de algún apellido famoso, sino venimos porque venimos de abajo, venimos de las urbanizaciones, de los barrios, de las comunidades, luchando, creciendo gracias a un país que nos ha dado oportunidades desde la revolución bolivariana. Del lado de allá se puede ver la gente encopetada, la gente de esa burguesía. Tú puedes observar en las tribunas, aquí está el pueblo, y allá podemos ver casi que los restaurantes del este de Caracas convertidos en diputados. Mientras nosotros decidimos las cosas en las comunas, en las VCH, en los barrios, ellos decidieron esa directiva en un restaurante, en un hotel cinco estrellas de las Mercedes, que para nadie es un secreto, y para el pueblo del interior del país, que es una urbanización elitesca de nuestra ciudad capital. Y ahí están los dos modelos, pues el modelo burgués y el modelo de los que creemos en una Venezuela de futuro, y nosotros le pedimos al país que soñemos con ese futuro, que no debemos desmoralizarnos. Aquí estamos en número 54 diputados del bloque de la patria, pero en fuerza somos millones. Estos 54 diputados nos hemos transformado y nos transformaremos en millones, que recuperaremos ese honor, esa hidalguía, y ese espíritu valiente que Chávez nos enseñó. Muchísimas gracias. 54 diputados de la bancada parlamentaria de la patria, pero en fuerza son mayoría. Lo ha dicho Edwin Rojas, diputado de esta bancada. Vamos a continuar conversando con el profesor y diputado Earle Herrera. Dos modelos están acá en confrontación, dos visiones del país totalmente distintas. Incertidumbres hay en el pueblo venezolano por lo que puede suceder ahora con los debates y las aprobaciones de la asamblea. ¿Qué le dice Earle Herrera al pueblo? Bueno, que nosotros en cualquier circunstancia vamos a dar los debates que se planteen en el seno del Poder Legislativo. La oposición que quiso realmente invisibilizarse detrás de una mano, ahora tiene rostro. Hemos visto en su más fiel expresión el rostro del punto fijismo. Hemos visto un modelo que desembocó en un 27 de febrero hace bastantes años y que durante 40 años estuvo rigiendo los destinos de este país. Hoy lo vemos accidentalmente al frente de la Asamblea Nacional y nosotros tenemos experiencia. Conocemos ese rostro y hemos sabido darle el debate en todos los escenarios que se nos han presentado. Y a propósito de esa experiencia que usted bien comenta, hay que recordar cómo se legislaba en la Cuarta República donde las leyes que se sancionaban no eran consultadas al pueblo, cosa que cambió con la Revolución Bolivariana. Ahora que ellos tienen mayoría en el Parlamento Venezolano, ¿cómo va a ser esa dinámica? Bueno, ellos están obligados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por las fuerzas revolucionarias, a inscribirse dentro de lo que pauta nuestro texto fundamental. Es decir, que todas las leyes que se han aprobado, los proyectos que aquí se traigan, pasen por la consulta pública a lo que ellos no están acostumbrados. Pero obviamente que aquí está el pueblo bolivariano, aquí estamos los diputados bolivarianos para que se respete la letra de esa Constitución que logramos en un referéndum popular por primera vez en la historia de Venezuela y de América Latina. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del diputado Earle Herrera. Ahora nos encontramos con el diputado Orlando Zambrano. Queremos su opinión. Hace escasos minutos veíamos a la esposa del dirigente de Voluntad Popular quien afronta la justicia venezolana alzando un cartel que dice amnistía ya. Ya el jefe de Estado venezolano ha fijado posición al respecto. Ha dicho que no se va a aceptar ninguna amnistía y que él no sancionará ninguna ley de ese tipo. ¿Cuál es la posición de la bancada revolucionaria? Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela que el día de hoy se ha movilizado a respaldar los diputados de la patria, los diputados de la revolución. Aprovechamos la oportunidad también para decirle al pueblo de Venezuela que ellos tienen son sólo 112 diputados pero hay millones en la calle dispuestos a defender y a respetar la constitución de Venezuela. Nosotros vamos a hacer cumplir las leyes revolucionarias en nuestro país. Nosotros no vamos a permitir que en este caso asesinos estén en libertad. Asesinos que tienen que pagar por haber quitado la vida a cantidad de personas. Nosotros como fracción parlamentaria de la patria vamos a defender las conquistas de la revolución bolivariana desde nuestros espacios. Son 54 cañones, 55 cañones que tenemos dispuestos a defender nuestras conquistas de la revolución bolivariana. Por supuesto hay elementos que nosotros tenemos que revisar que tenemos que rectificar. Hay un resultado que tenemos que valorar de manera correcta. Hay cosas que nosotros tenemos que superar desde el punto de vista político al punto de vista ético una batalla lucha contra la corrupción contra la ineficiencia son elementos que el pueblo de Venezuela quiere. Son acciones ejemplarizantes en la lucha contra la corrupción que nosotros debemos de impulsar y hay toda la voluntad política de la fracción parlamentaria de la revolución bolivariana para seguir consolidando la revolución bolivariana. Nosotros tuvimos un revés electoral. Nosotros no hemos perdido la revolución bolivariana aún con todas las dificultades que podamos tener hay un pueblo dispuesto en la calle a defender nuestra constitución a defender las conquistas y esos 55 cañones que estamos en la asamblea nacional vamos a defender el legado de Hugo Chávez vamos a defender los principios del bolivarianismo que son los que nos han tenido hoy en este parlamento y son los que tienen a diputados de la oposición acá porque ellos han abandonado la vía política para irse a la violencia nosotros con el comandante Chávez hemos traído a la derecha fascista al ejercicio de la política al ejercicio de la democracia y nosotros vamos a defender nuestra constitución muchísimas gracias ahora vamos a pedirle a la diputada Tania Díaz que nos acompañe sin duda muchas contradicciones han surgido luego del 6 de diciembre toda vez que la propuesta de los diputados de oposición fue una cosa lo que se dice después del 6 de diciembre es totalmente distinta ante esas arremetidas que pudieran surgir en los debates de las sesiones acá cuál es la posición de la bancada oficialista bueno nosotros lo primero que tenemos que decir es que estamos complacidos ¿verdad? de lo que hoy está ocurriendo aquí porque hoy sin duda está triunfando la constitución de la república bolivariana de Venezuela y está triunfando a pesar de los múltiples intentos que hizo quienes hoy tienen una mayoría circunstancial aquí en la asamblea nacional por saltarse la constitución y por asaltar al poder por vías no pacíficas y no constitucionales entonces todo el pueblo venezolano los metió por el redil de la democracia y hoy tienen que juramentarse aquí por las vías de los votos en atención a lo que decidió ese consejo nacional electoral que desprestigiaron y atacaron durante toda esta campaña electoral y las anteriores en atención al mandato que nos ha dado el pueblo venezolano eso es lo primero lo segundo bueno hay un revés sin duda un revés democrático y político para el país ¿por qué? porque lo que hoy vamos a ver es la instalación del retroceso hoy este recinto parlamentario hecha para atrás 30 años porque quienes vienen hoy aquí van a restaurar y lo han dicho por todas las vías posibles vienen con el intento de restaurar ese modelo ese modelo neoliberal atrasado excluyente depredador que el pueblo venezolano ha hecho aquí en la última década del siglo pasado y quienes hoy se vendieron con la figura del cambio vienen hoy a restaurar ese modelo así que yo le pido al pueblo venezolano que ponga mucha atención en lo que va a pasar aquí en la asamblea nacional el día de hoy es un ejemplo de ello desde bien temprano estuvieron algunos dirigentes irresponsables de la oposición nuevamente intentando generar focos de violencia nuevamente llamando a la agenda que el pueblo venezolano mayoritariamente ha dicho que no quiere y aquí estamos nosotros porque el presidente Maduro ayer en cadena nacional garantizó que esta sesión se va a instalar en paz aquí estamos el bloque de la patria para garantizar que eso que el pueblo venezolano dijo se va a manifestar aquí hoy y la tercera cosa que te quiero decirme a mí que le quiero decir al pueblo venezolano es que muy bien ellos tienen una mayoría circunstancial en la asamblea nacional con una colcha de retazos que no es para nada una unidad y eso se va a ver en los próximos debates aquí no hay un bloque de oposición unitario y eso se va a ver en los próximos debates es más eso ya se vio en la designación de la directiva de la asamblea nacional donde no hay una mujer por ejemplo donde no hay un joven donde una opción le pasó la planadora como en los viejos tiempos de la cuarta república a la otra opción y nosotros vamos a seguir trabajando por el camino que venimos es una quien hoy asume como directiva de la asamblea nacional ha desconocido abiertamente ya sin ni siquiera haberse instalado ha desconocido al parlamento popular ha desconocido al poder popular ha desconocido las elecciones que cada semana cada día se hacen aquí para que existan 46 mil consejos comunales en este momento en Venezuela para que existan 900 comunas él desconoce a cualquiera María Juni José esa gente del pueblo que está haciendo su organización por un país mejor por una comunidad mejor por un futuro mejor para su familia y ya de entrada esta irresponsable directiva de la asamblea nacional la está desconociendo vamos a ver que va a ser ahora cuando queda desnudo ante el país cuando tienen ahora que si ahora que aquí nada más en estas cuatro paredes nada más en este ámbito parlamentario ellos tienen la mayoría y van a tomar decisiones vamos a ver que decisiones van a tomar la va a estar viendo el pueblo venezolano y la vamos a estar viendo junto con el pueblo nosotros la bancada de la patria ahora es cuando comienza el juego de la democracia ellos dicen que ese parlamento comunal es inconstitucional su opinión al respecto bueno porque fueron cuando aquí se dictaron las leyes del poder popular que fueron hechas con consulta en la calle fue un año completo de trabajo de parlamentarismo de calle dirigentes de la oposición fueron a impugnarlas ante el tribunal supremo de justicia pero muchas aguacorridos como va a decirle un dirigente porque se hizo de una curul cualquiera va a decirle a todo un pueblo que si sabe lo que es un parlamento comunal que si sabe lo que es una carta comunal que si sabe lo que es un proyecto socioproductivo que si sabe lo que es trabajar en un comité de salud en un comité de tierra en un comité de aguas como le va a decir que lo desconoce que le puede importar al pueblo organizado lo que piense alguien que está aquí sentado en una curul eso es lo que la oposición no ha visto y va a tener que ver se la va a encontrar de frente aquí en la asamblea nacional que se está instalando el día de hoy muchísimas gracias agradecemos a la diputada Tania Díaz vamos a pedirle a la diputada Mariana Lerín que también nos acompañe su mensaje a escasos minutos ya de la instalación formal de la asamblea hay que recordar que nos encontramos en un receso para la revisión de las credenciales de cada uno de los diputados que el día de hoy se juramentan así es bueno nosotros con un espíritu de mucha solidaridad de mucha fe de mucha esperanza de mucha tolerancia y fortaleza asumiendo un compromiso con ese pueblo que nos eligió con ese pueblo que tiene muchísimos años apoyando el verdadero proceso de cambio que fue el proceso que instauró el presidente Hugo Chávez aquí en Venezuela nosotros tenemos la bancada de la patria el bloque de la patria hoy convertidos todos en militantes de la esperanza venimos a una asamblea nacional en unas condiciones digamos hasta extrañas ¿no? pero lo hemos asumido con muchísima responsabilidad con muchísima madurez y vamos a ser unos defensores a ultranza de la constitución bolivariana de la república de Venezuela que además es la mejor constitución del mundo es una constitución que se hizo a través de una constituyente de la mano con el pueblo como se ha hecho absolutamente todo lo que se ha hecho dentro del proceso revolucionario que ahora lo está dirigiendo nuestro camarada nuestro compañero Nicolás Maduro para quien vamos a brindarle absolutamente todo el apoyo y seguiremos siendo eso unos defensores de derechos humanos para su promoción para salvaguardarlos pero sobre todo para no permitir que tanta y tanta dignidad que se le regresó al pueblo pueda ser cercenada pueda ser limitada o de alguna manera borrada eso no va a ocurrir nosotros estamos aquí para defender cada uno de los logros de ese pueblo porque nosotros simplemente hemos sido un instrumento unos voceros en el caso de portuguesa mi representación pero más allá de eso nosotros sabemos que desde este importante lugar desde este lugar que para nosotros ha sido santo y por eso hoy lo que estamos demostrando es este talante profundamente democrático del gobierno venezolano del respeto al consejo nacional electoral los diputados que están aquí son los diputados también que fueron proclamados por ese consejo nacional electoral que ellos han durado años y bueno siempre criticándolo vilipendiándolo diciéndolo que no es transparente diciendo que se presta para cualquier cosa que está lleno de trampas y hoy por hoy están aquí gracias a ese mismo consejo nacional electoral por eso yo digo que la diferencia más grande o más relevante que hay entre los diputados de la revolución y los diputados de la oposición es que todos hasta los más jóvenes tenemos una historia de luchas sociales de luchas políticas de trabajo en pro de los sectores más vulnerables a diferencia de que aquí hay muchos diputados de la oposición que ni siquiera saben cómo llegaron hasta este sitio porque llegaron producto del azar producto de una campaña de rabia y de mentira y de engaño hacia ese pueblo así que esa es la gran diferencia la fuerza moral que a nosotros nos asiste así que bueno un mensaje de paz de mucho amor y esperanza y estamos aquí para seguir trabajando por el pueblo rodilla en tierra desde cualquier trinchera muchísimas gracias bien muchísimas gracias escuchaban las palabras de los diputados del bloque parlamentario de la patria quienes han destacado el talante democrático del pueblo venezolano del gobierno de la revolución bolivariana a escasos minutos de la instalación de la nueva asamblea nacional consignas se escuchan acá adentro en el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano incluso estas consignas se refieren al tema de la amnistía que propone la derecha venezolana bien ok nosotros continuamos entonces conversando con los diputados de la bancada con el diputado William Dávila de la bancada opositora quisiéramos que nos comente hay un tema muy puntual que es el tema de la ley de amnistía ¿cuál sería su mensaje toda vez que esa propuesta viene de la bancada opositora por lo menos a los integrantes del comité de víctimas de las guarimas y el golpe continuado esposas hijos madres que perdieron a sus seres queridos durante el plan llamado la salida que la amnistía y la reconciliación es para todos porque tanto hay víctimas de un lado víctimas del otro yo pienso que lo que el país está necesitando y es la lectura del 6 de diciembre es que haya efectivamente una reconciliación y una unificación de los venezolanos ese es mi mensaje yo creo que ya el 6 de diciembre esa elección deben de leerlos todos y entender que el pueblo votó y votó sin ningún tipo de presión en el caso de esa ley de amnistía no se traduciría en una impunidad pues se convoca a liberar a las personas que están siendo acusadas por violar derechos humanos es que las causas que puedan existir van a seguir me explico el que tenga que pagar frente a la ley paga pero la amnistía y la reconciliación es un sentimiento y una necesidad de unidad nacional y su mensaje a los trabajadores toda vez que también se han hecho propuestas de reforma a la ley del trabajo por lo menos la de Consejo Comercio hacía propuesta a la bancada opositora de que la ley del trabajo no era para beneficiar a los trabajadores entonces su opinión al respecto y cuál es ese mensaje que le envían entonces ustedes a los trabajadores perdón nosotros no somos diputados de Consejo Comercio yo vengo por acción democrática electo en la mesa de la unidad con el 75% uno de los más votados del país en la circunscripción 3 de mi estado Mérida de manera tal de que nosotros venimos a defender es al país y al pueblo ni los trabajadores ni los que están en las misiones deben de tener ningún tipo de temor porque todo lo contrario han venido diciendo que nosotros aquí vamos a quitar misiones etcétera pero es el propio gobierno el que le está quitando a los taxistas los carros orinoco chino que les dio eso lo dio Maduro es el propio gobierno el que está quitando misiones de pedeval y de mercado no nosotros nosotros lo que venimos aquí es legislar en función de la exigibilidad de los derechos sociales y sobre todo la protección de los derechos de los trabajadores pero en el caso de los carros orinocos no es que el gobierno se los está quitando sino que está llamando precisamente a una revisión porque ha habido temas irregulares en torno a la asignación de esos vehículos y que nos están usando para tal fin y esto es a quien se le entregaron y por qué se le entregaron porque no lo vieron antes pero repito no somos nosotros los que estamos quitando nada es el mismo gobierno el que como dice en mi tierra el que da y quita le da pepita muchísimas gracias agradecemos al diputado de la bancada opositora quien obviamente hacía referencia también a que ellos no atienden a Consejo Comercio esto antes lo que decía su presidenta de que la ley del trabajo no debía favorecer a los trabajadores sino obviamente al empresariado pero también vamos a intentar conversar a esta hora con el diputado Elías Jagua diputado escasos minutos ya estamos encima de lo que es este proceso de instalación de la nueva asamblea nacional su mensaje al país y toda vez que muchos apostaban a que el gobierno no iba a permitir que se instalara esta nueva asamblea nacional donde obviamente hay una mayoría del bloque opositor y que esto viene a reforzar lo que es la democracia de las instituciones en el país Nuevamente demostramos que quienes históricamente han desconocido la democracia han desconocido la voluntad del pueblo ha sido la burguesía que hoy asume como mayoría en este parlamento como lo dijimos respetamos los resultados electorales como lo dijimos se instala la asamblea nacional en paz que es el principal objetivo que tiene el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro garantizar la paz la estabilidad de Venezuela y que efectivamente podamos ahora confrontar dos modelos políticos dos modelos sociales nosotros venimos aquí a ser la voz de los que creen en la democracia participativa y protagónica los que creen en el poder popular los que creen en una sociedad igualitaria los que creen que el Estado debe proteger al pueblo frente al capital los que creen que los trabajadores y las trabajadoras deben tener sus derechos plenamente garantizados los que creemos que la vivienda es un derecho humano fundamental para la familia y no una mercancía como pretende convertirlo primero en justicia de manera que aquí estamos los de Chávez a defender lo que históricamente hemos creído lo que históricamente hemos defendido a estos partidos de la burguesía los conocemos los estamos enfrentando desde hace más de 30 años como estudiantes como obreros como indígenas como campesinos por eso no tenemos ningún temor de venir aquí a defender nuestra verdad nuestra historia nuestra lucha el legado de nuestros mártires empezando por el comandante Hugo Chávez más allá de lo que reviste la importancia de la instalación de esta nueva asamblea sin duda lo más reivindicativo va a ser el accionar de cómo se va a proteger al pueblo venezolano ante cualquier acción que se pueda tratar de emprender desde acá desde la propuesta de la bancada opositora cuál sería ese mensaje que le da Elías Agua al pueblo venezolano que el futuro y el eje central de las transformaciones revolucionarias de Venezuela no está en este hemiciclo no lo que va a pasar aquí hoy en los próximos días no es lo más importante lo más importante es lo que usted compatriota hombre, mujer de las comunas de los consejos comunales de los trabajadores de los campesinos de los motorizados de los pescadores hombres, mujeres, jóvenes va a construir para que nuestro país pueda seguir ampliando plenamente los derechos para todos para que podamos seguir construyendo una sociedad basada profundamente en los valores cristianos de la solidaridad del amor de la unidad nacional de la soberanía y de la independencia para que construyamos una sociedad donde podamos caber todos todos y todas con justicia con igualdad y con felicidad esa es la gran batalla que viene la batalla está afuera la batalla la tienes tú en tus manos compatriota nosotros simplemente quiseremos tu voz frente a la élite que se ha impuesto nuevamente por una circunstancia histórica en este en este parlamento es una nueva mayoría la que hoy se instala con una vieja directiva con un diputado adeco presidiéndola lo nuevo está en la calle lo nuevo es el pueblo con poder lo nuevo son los trabajadores y la trabajadora el cambio es un pueblo ejerciendo el poder que le da la constitución muchísimas gracias vamos a escuchar la consigna que a esta hora se registra acá esa es la consigna que se registra a esta hora desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo esto a propósito de la propuesta de ley de amnistía que se ha hecho desde el bloque parlamentario opositor de liberar a las personas que están siendo que están afrontando la justicia venezolana en nuestro país por actos de terrorismo como es el tema de las guarimbas registrada en el año 2014 ante esta petición se escuchan estas consignas en el hemiciclo de sesiones recordamos que en este momento el hemiciclo de sesiones se encuentra en un receso temporal mientras se revisan las acreditaciones de cada uno de los diputados y diputadas que el día de hoy se juramentan en esta instalación del nuevo parlamento venezolano que sesionará durante los próximos cinco años desde hoy cinco de enero y cesará sus funciones el cinco de enero del año dos mil dos mil veintiuno otro tema que hay que destacar es que durante la campaña electoral los diputados del bloque opositor se centraron en prometer solucionar los problemas económicos y de desabastecimiento producto de la guerra económica que afrenta Venezuela en los últimos meses incluso esta guerra económica ha sido impulsada por factores internos y externos ahora su discurso es totalmente distinto hablan de derogar leyes eliminar acuerdos y convenios suscritos con otras naciones allí también podemos incluir que se ha visto amenazada lo que son las alianzas en el Caribe como Petro Caribe el ALBA y demás acuerdos estratégicos que ha emprendido Venezuela en solidaridad con las naciones de nuestro continente por favor diputado diputada hay que recordar que ante la propuesta de una ley de amnistía el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido muy claro ha dicho que no aceptará ni promulgará ninguna ley de amnistía que favorezca quienes cometieron crímenes en Venezuela los asesinos de un pueblo deben ser juzgados y deben pagar conformidad con el reglamento interiores y de debate por favor todos los diputados diputadas presentes tomar asiento de la nueva asamblea nacional en Venezuela se reinicia la sesión ahora la comisión integrada por los cuatro diputados informarle a la a la plenaria buenos días señor director de debate colegas parlamentarios cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento interior y de debate en lo atinente a la revisión de credenciales fueron llamados a revisión ciento sesenta y siete diputados que conforman esta asamblea nacional se revisó ciento sesenta y tres credenciales faltando cuatro tres por el estado amazona y uno indígena ya que la sala electoral del tribunal supremo de justicia declaró con lugar un recurso y de allí por favor se consideró procedente la solicitud de amparo cautelar la cual establece que se ordena una provisional yo solicito orden ciudadano director de debates orden por favor orden están en el hemiciclo la sala electoral declaró procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia ordenó de forma provisional inmediata la suspensión de los efectos de los actos de totalización adjudicación y proclamación y como el acto de revisión de credenciales se hace sobre la base de dos documentos el acta de proclamación y la de estos diputados fue declarado el amparo cautelar no fue revisada además de ello además de ello ciudadano director de debates en el estado portuguesa el diputado electo Rafael Calles asumió como alcalde del municipio Juanares y se acreditó y se acredita y juramenta en el día de hoy la ciudadana diputada Carolina Vegas y por el estado Zulia el diputado electo Omar Prieto asumió como alcalde de San Francisco y fueron chequeados los credenciales de la diputada Aloha Núñez presentes 163 diputados fueron chequeados revisados el credencial de adjudicación cotejado con su cédula de identidad es todo señor director de debates orden julio julio con su cédula segunda el school el y y Bien, importante destacar lo que sucede en el hemiciclo de sesiones. Se han revisado 163 credenciales, cuatro faltaron por cuanto el TCJ declaró con lugar un recurso de impugnación de las elecciones en el Estado Amazonas, tres diputados correspondientes a la bancada opositora y uno que afecta a un diputado chavista. Y por ende se ordena y se obliga a la Asamblea Nacional a suspensión temporal de su juramentación. En este hemiciclo de sesiones se encuentran 163 diputados. Importante destacar que el diputado Pedro Carreño, representante de la comisión según el reglamento interno de interior y debate del Parlamento venezolano, ya todos los diputados que conformaron esa comisión, que hay que destacar, es representado por diputados de la bancada opositora, así como también diputados del bloque parlamentario de la patria. Todos acordaron que se revisaran esas credenciales de 163 diputados. Ellos han acatado el llamado del TCJ en esa comisión, por ende resulta incuestionable que pudieran entonces ahora intentar rectificar y decir que no están de acuerdo con esta medida. Pero para recapitular, hay que recordar que el 30 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde ordena suspender la proclamación de las y los diputados electos en el Estado Amazonas. Tiene la palabra el diputado Omar Barbosa por el Estado Zulia. ¡Asesino! En este momento va a tomar la palabra el diputado Omar Barbosa de la bancada opositora. Vamos a escuchar. Señor director de debates, colegas diputados, excelentísimo señor nuncio apostólico de su santidad y demás miembros del cuerpo diplomático. Invitados internacionales que hoy nos honran con su presencia, preocupados por el futuro de Venezuela. Amigas y amigos de los medios de comunicación social presentes en el hemiciclo. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! Señores gobernadores de Estado presentes en el hemiciclo. Pueblo de Venezuela que celebra el inicio del cambio político en Venezuela y la reconciliación nacional. Me corresponde el honor en nombre de la fracción parlamentaria de la mesa de la Unidad Democrática de postular nuestros candidatos para ejercer la Junta Directiva durante este periodo de sesiones que se inicia hoy 5 de enero. En consecuencia, representando la voluntad de las dos terceras partes de esta asamblea, postulo, postulamos a tres venezolanos de trayectoria honesta al servicio del pueblo y de defensa de los aros democráticos. Y en ese sentido, postulo para presidente de la Asamblea Nacional a Henry Ramos Aluc. Para la primera vicepresidencia, al diputado Enrique Márquez. Y para la segunda vicepresidencia, al diputado Simón Calzadilla. Los postulados para formar parte de la Junta Directiva están comprometidos, al igual que todos los integrantes de la fracción de la Unidad Democrática, con el cambio política, con el cambio político, con la reconciliación nacional. Y queremos dejar claro que cuando hablamos de cambio político, no estamos hablando de cambios de nombres o de caras. Estamos hablando del cambio del modelo político que hoy gobierna Venezuela. La inmensa mayoría de los venezolanos nos dio el mandato de iniciar ese cambio. Porque no quiere seguir teniendo en el gobierno a un modelo que representa la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad personal y la corrupción. Y por eso nos instalamos, nos instalamos con la intención y el compromiso de promover un modelo distinto que tenga como objetivo el crecimiento económico con justicia social, que se ocupe de las necesidades de la gente, que apoye la producción nacional, que no dé motivos para que la gente se vaya del país y que dé más bien motivo para que regresen los que se han ido a ayudarnos a reconstruir a Venezuela, a sus instituciones, a su economía y a hacer justicia en este país. Los integrantes de la Junta Directiva que postulamos comparten con todos nosotros la convicción de que sin justicia no hay democracia y por eso vamos a promover la existencia de un poder judicial que aplique el Estado de Derecho y que no sea utilizado como instrumento de persecución política. Hoy ratificamos, hoy ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos, con los perseguidos. Diputado, diputado, redondé, tiene cinco minutos. Así es, así es. Cinco minutos. Sí, sí, señor director de debate, voy a redondear. Vamos a apoyar en su oportunidad una ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acabe con la persecución política en Venezuela. Para finalizar, quiero enviar en nombre de la Unidad Democrática un mensaje de fe y de esperanza en el futuro de Venezuela. ¡Gracias! 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 Partidos de la oposición dio lectura a sus candidatos para la junta directiva como presidente postularon al diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud, como primer vicepresidente Enrique Márquez y para la segunda vicepresidencia al diputado Simón Calzadilla. Incluso han dicho que es un cambio de modelo político lo que proponen para Venezuela y también de manera contradictoria han dicho que sin justicia no hay democracia, sin embargo pretenden aprobar una ley de amnistía que busca liberar a los dirigentes políticos que están afrontando la justicia venezolana, acusados de violar derechos humanos y de realizar actos terroristas en el año 2014 con el llamado Plan La Salida y con la activación de las guarimbas que dejaron 41 personas fallecidas y más de 800 heridos en nuestro país. Se abre el derecho de palabra, tiene la palabra Héctor Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras diputadas y diputados electos, a todos los presentes en el hemiciclo, pero especialmente buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres, a la juventud, a los hombres trabajadores que hoy nos escuchan. Nosotros en nombre del bloque de la patria, primero que nada queremos negar la propuesta que ha presentado las fracciones de la derecha venezolana y queremos negarla por varias razones. Escuchando al diputado de acción democrática, postulando a otro diputado, Ramos Ayub de Acción Democrática, que si no me equivoco debe ser diputado desde antes de que yo naciera. Fue diputado mientras yo estudié en la escuela, fue diputado mientras yo estudié en el liceo, fue diputado mientras yo estudié en la universidad y hoy quienes le mintieron al pueblo diciendo que eran el cambio, lo presentan para dirigir la Asamblea Nacional. En nombre de los afirmativos venezolanos, los escucho, los veo y lo que recuerdo es el engaño y la traición. La traición que hicieron con el pacto de punto fijo. Recuerdo los desaparecidos, los muertos, los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90 que usted, diputado Ramos Ayub, aplicó cuando yo estaba en el liceo. Y aprobó en este hemiciclo. Paquete neoliberal que planteaba el estado mínimo necesario. Paquete neoliberal que se puso de rodillas a esta patria, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Que puso de rodillas a esta patria, al Imperio Norteamericano. Recuerdo, señor Ramos Ayub, jubilado de esta Asamblea Nacional, la traición que ustedes hicieron a los ahorristas en la crisis bancaria de los 90. Recuerdo, señor Ramos Ayub, las traiciones internas dentro de su partido cuando salió Chávez a las calles de Venezuela. Recuerdo, señor Ramos Ayub, la traición que ustedes hicieron a la constitución bolivariana en el año 2002. Lo escuchaba, señor Barbosa, y por minutos sentía que estaba escuchando a Carmona, a Carmona Estanga. Recuerdo la cara de muchos de ustedes, gritando, te queremos, Pedro, allá en Miraflores, en el golpe de estado 2002. Recuerdo la plaza Altamira. Recuerdo también a muchos de ustedes votando en contra de las pensiones. Recuerdo a muchos de ustedes votando en contra de la vivienda y hablando de la misión Maqueta. Son definitivamente, y lo demuestran hoy con la propuesta que han hecho, la mentira y la traición. ¿Cómo puede este personaje representar el cambio en Venezuela? Por eso, por mentirosos, por traicioneros, negamos esta propuesta. Y al pueblo venezolano le decimos, hemos recibido, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, la bofetada electoral que nos obliga a la rectificación, que nos obliga a la corrección, que nos obliga a hacer mejor las cosas, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor transparencia y siempre con el pueblo. Tenga la certeza, el pueblo venezolano, que este bloque, el bloque de la patria, el bloque de los chavistas, el bloque de los bolivarianos, vamos a estar aquí para defender, en primer lugar, al pueblo de Venezuela. Defenderlo de los traidores de la patria. En segundo lugar, para defender la revolución bolivariana. Y en tercer lugar, para defender la patria y la independencia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado en estos 17 años. Nos sentimos orgullosos del millón de viviendas que hemos construido. Nos sentimos orgullosos de los 3 millones de pensionados. Nos sentimos orgullosos de la independencia petrolera que hemos logrado en la patria. Nos sentimos orgullosos de la democracia participativa. Pero no estamos conformes. Y no vamos a descansar hasta que la última familia viva en una vivienda digna. No vamos a descansar hasta que el último abuelito tenga su pensión. No vamos a descansar hasta que el imperialismo aprenda a respetar los pueblos de América Latina. Por eso, señoras y señores, y convocamos. Hemos escuchado con tranquilidad las declaraciones. Ustedes se han desatado, se han quitado la careta. Han dicho, señor Ramos Ayub, que en 6 meses tumba el gobierno revolucionario. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes están peleando a ver quién llega a Miraflores. Nosotros estamos peleando para que el pueblo viva con dignidad. Y si ellos logran, si intentan tocar una coma, un ápice de la ley orgánica del trabajo, de la misión vivienda, de las pensiones, cuenten con que van a tener un pueblo restiado en la calle. Y cuenten con que los diputados y la diputada bolivariana vamos a estar al lado de ese pueblo para defender la patria, para defender el pueblo y para defender la revolución. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Es todo! ¡Que viva Chile! 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 ¡Que viva Chile Señor secretario occidental, invitados internacionales, especialmente a nuestra hermana Lilian Tintori, a Mixi, Antonieta de López, a María Corina, a todas las esposas de nuestros presos políticos. Yo el día de hoy les quiero recordar a quien me precedió en la palabra que a las personas mayores se les respeta, el secretario occidental, que es la persona de mayor edad, vaya mi respeto a usted, porque el diputado acaba de faltarle el respeto y por tanto nosotros queremos elevar el debate de esta Asamblea Nacional y reivindicar la edad que usted tiene. Y por eso nosotros queremos también ratificar la propuesta que acabamos de hacer. Ustedes quieren hablar de pasado y nosotros queremos hablar de presente, del Banco de Andorra, del Banco de Madrid, de los dineros públicos que los grupos asociados a su bancada se llevaron. Los dineros que se llevaron de los medicamentos que le faltan a nuestros enfermos, los dineros que se llevaron de la gente que está viviendo escasez en cada supermercado, los dineros que se llevaron de los niños con cáncer que no tienen para resolver su enfermedad o para al menos llevarla con dignidad. Esos dineros que se los llevaron ustedes y el pueblo votó contra ustedes y nosotros somos mayoría, somos mayoría. Y les quiero decir algo más. A partir del día de hoy se instala una solemne Asamblea Nacional donde ratificamos la Junta Directiva presidida por Henry Ramos Alup, por Enrique Márquez como vicepresidente y como Simón Calzadilla, tres distinguidos venezolanos honestos que han demostrado su trayectoria pública. Y queremos decirles hoy que el día de hoy Venezuela, a todos los venezolanos que nos están escuchando, se acaba la Asamblea Nacional Militarista y nace la Asamblea Nacional Democrática. Ratificada la propuesta de la bancada mayoritaria de la unidad de los 112 diputados a favor de estos distinguidos hermanos. Tiempo. Tiempo. Bien, escuchaban las palabras del diputado Luis Florido de Voluntad Popular, quien ratifica la propuesta presentada por el diputado Omar Barbosa de El Partido Un Nuevo Tiempo, de Henry Ramos Ayúd a la presidencia y de Enrique Márquez a la primera vicepresidencia y del diputado Simón Calzadilla a la segunda vicepresidencia. Tiene la palabra ahora la diputada Tania Díaz. Muy buenas tardes, glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy aquí en representación del bloque patriótico, del bloque patriótico que va a defender los derechos del pueblo en la Asamblea Nacional. Y nos da mucho gusto que tome la palabra el diputado que me antecedió, porque se muestra el verdadero rostro de quien ha tomado la Asamblea Nacional. Son empresarios que han vivido toda la vida de la renta petrolera. Que explique el señor diputado cómo hace él para exigir dólares preferenciales para maladministrar comedores estudiantiles aquí. Que le explique a los estudiantes de la universidad Lizando Alvarado por qué comen lo que comen. Ese es el verdadero rostro. Y estamos muy alegres de que se vea aquí en la Asamblea Nacional la verdadera cara de los enemigos del pueblo. Lo primero que quiero decir hoy, compañeros diputados, pueblo de Venezuela, es que si esta bancada está tomando posesión el día de hoy, si esa directiva se va a asumir el día de hoy, lo va a hacer porque el pueblo venezolano todo logró una vez más meterlos en el redil de la democracia. Si se está haciendo es porque triunfó la constitución, porque quienes vienen hoy a pedir impunidad se están olvidando de 43 familias que están llorando a sus muertos. ¿Cuánto costó que ustedes vinieran hoy a asumir esas curules? No les da vergüenza que se están sentando sobre las lágrimas y el dolor de familia venezolana. Nosotros, la bancada de la patria, honramos la memoria de esos hombres y mujeres que dejaron la vida para que hoy en Venezuela esté triunfando la paz, esté triunfando la democracia y esté triunfando la constitución. Allí están los rostros de las 43 personas que con la anuencia de toda esta bancada de la oposición fueron a las calles sin un liderazgo que los representara. ¿Cuánto ha costado que el día de hoy vengan a asumir sus curules? El desconocimiento al Consejo Nacional Electoral. Ahora sí es legítimo el Consejo Nacional Electoral. Hasta el último día desconocieron al Consejo, lo descalificaron a las instituciones democráticas. Y ahora sí se sientan aquí, aplauden y se ríen a bandíbula batiente, como si no hubiese pasado nada. Pues le digo algo, ese pueblo que está allá afuera, estos 54 más unos diputados de la patria, estamos aquí para recordárselos cada día. Para que sepan ustedes que aquí hay un pueblo carajo, organizado, consciente y que les va a exigir todos los días que ustedes respeten la constitución. También queremos asumir con humildad la responsabilidad que nos toca, porque hay que ver lo que tenemos que presenciar nosotros el día de hoy aquí. El día de hoy la historia de Venezuela, compatriotas, hecha para atrás 30 años. Y se está viendo en los rostros de quienes están propuestos para esa directiva de la Asamblea Nacional. Yo lo siento mucho, señora Carmona, pero no valió la pena. No hay una sola mujer en la propuesta de la directiva. Yo lo siento mucho por la juventud, no hay ni un solo joven en la propuesta de la directiva. Es la restauración de un modelo excluyente, de un modelo depredador, de un modelo que el pueblo venezolano gloriosamente echó de Venezuela la última década del siglo pasado. Así que nosotros asumimos con humildad la parte que nos toca y lamentamos de verdad mucho. Hay que decirlo, hay que pedir perdón por lo que no hicimos para que el día de hoy sea la representación de quienes entregaron al... Tengo la palabra. Pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela. Presidentes, hoy me dirijo a ustedes en nombre de lo que en mi vida como revolucionario he hecho y lo hago con todo la satisfacción de mi vida. Más de 59 años de militancia revolucionaria. Esto lo digo por lo siguiente. Yo llegué a la Asamblea Nacional como diputado principal en el 2010, pero ya había sido suplente casi todos los periodos que realmente me dedicaba a las actividades de nuestro partido o de la revolución. Porque vengo precisamente de haber estado en estas luchas de la edad de 17 años. Cuando llegué, como diputado electo por el Estado Carabobo, al igual que otros jóvenes estudiantes, obreros y campesinos de los años 60, defensores de la justicia social, fuimos excluidos de la participación pública por el puntufijismo que hoy precisamente está presente aquí representando algo nuevo que no representa. Fue en el periodo marcado por el llamado padre de la democracia representativa Rómulo Ventancurro. Se comportaba de una manera arrogante y amenazadora. Ni renuncio, ni me renuncia. Repetía mientras ordenaba a los cuerpos represores disparar primero y averiguar después. Así nació la Cuarta República. Porque todos los jóvenes que pasamos por las cámaras de tortura, que estuvimos en los teatros de operaciones, y que realmente los que pasamos por y llegamos realmente y estuvimos detenidos y pagamos prisión en la isla El Burro, el campo de concentración. Y eso precisamente es mi estadía de haberme quedado en Carabobo y que me siento carabobeño porque ese pueblo me brindó a mí una gran amistad, me brindó toda la solidaridad que hoy tengo. Por las razones siguientes, la intolerancia y la falta de comprensión me buscaron a buscar otros horizontes y llegué precisamente a Carabobo. También supimos valorar la esencia de la gente carabobeña. En ellos encontramos la franqueza, la lealtad, el espíritu, el arraigo por lo nuestro. La lucha por los desposeídos y en lo que continuamos de manera activa. A ella se tiene la bendita que se selló con broches de oro. En la gesta independista nos sumamos, nos integramos y nos debemos y puedo decir con orgullo que llevamos décadas trabajando junto a la patria. Mejor es el nombre que me dirigo a ustedes. Durante el tiempo que hemos asistido al hemiciclo participamos activamente en varias comisiones y menciono la comisión de permanente política interior por la importancia de su temática. En la plenaria seguimos de manera disciplinada y unitaria las directrices, la fracción parlamentaria del gran polo patriótico como corresponde a un proceso revolucionario para la aprobación de neumurasas leyes como para la defensa y protección de la gran mayoría del pueblo venezolano como somos, cito y solo por lo más importante. La ley orgánica del trabajo que hoy alerto al pueblo, a todos los trabajadores de Venezuela a que estén alertas con la ley del trabajo que la quieren derogar. Aprobamos leyes como la ley de la reforma parcial, la ley orgánica para la protección de niños y niñas adolescentes, ley para la promoción de protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares. La ley de la reforma parcial, la ley orgánica sobre los derechos de la mujer y de una vida libre de violencia. Ley de protección integral de artistas y el cultor nacional. Ley de protección social integral de artistas y cultores nacionales. y la ley especial y prevenir y sancionar y torturas de los tratos crueles y humanos y degradantes. Ley de reforma parcial para la ley de los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas. Ley para la regularización de los controles de arreglamento de vivienda contra la estafa inmobiliaria. Estamos convencidos del calor y el intenso debate que hemos contribuido a exponer nuestro pensamiento de cómo sentar la base de la justicia social y de la defensa de nuestra soberanía. Desafortunadamente no podemos afirmar lo mismo de nuestros oponentes envueltos siempre en contradicciones. Sin embargo, es oportuno destacar que durante el periodo legislativo que finaliza hemos coincidido en un tema trascendental como es la defensa de la soberanía nacional que fue aprobada que fue aprobada de una manera unánime en la Asamblea Nacional con un acuerdo en apoyo a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro para la defensa de la soberanía en la Guayana Esequiba. Fue un momento duro sin asomo, sin inchoa saludamos con gallardía a los colegas opositores que en ese momento quienes desoyendo las presiones de los intereses locales y también foráneos decidieron ante todo asumir el derecho de defender la soberanía del país y al César lo que es del César. Ojalá que la Asamblea Nacional que se instale que se instale pueda pueda imbuirse del espíritu de la venezolancilidad de nuestro randándose de la tentatación de recurrir a consultores foráneos y también locales que siempre miran a sus intereses y personas y corporativos ignorando a las instituciones públicas y a los funcionarios que con vocación del servicio lo que no hemos podido evitar que la nueva mayoría está acostumbrada a la derrota y al desorden y al pantillerismo de algunos colegas electos por falta de ideas que compiten con una dudosa eventualidad llamado apocalíptico y recuerden la frase del poeta Andrés Eloy Blanco cito de memoria hay dos cosas que hace mucho ruido un carro viejo y un diputado nuevo soy optimista soy optimista como lo somos los militantes de la revolución bolivariana pero me asalta la duda ante el desespero en que la derecha pretende citar al pueblo que me encuentro con gente que en los barrios en las calles en el metro en sus puestos de trabajo que repiten inquietudes y que les parece un disparate la pretensión de eliminar la inmovilidad laboral así como de lograr la ley de precios y por supuesto la fórmula es la pregunta crucial ¿por qué FAMARA ¿por qué FEDECÁMARA tiene que imponer su criterio a la bancada de la MU es acaso los grandes comerciantes que aspiran cobrar de una sola vez el aporte que afectaron a la campaña electoral me recuerdo que eran los tiempos de las de las soluciones habitacionales de adecos y copellanos de una manera de una manera grotesca de burlarse de la gente necesitaba ya Chávez supo interpretar este clamor de los marginados y quien pretendía borrar estos logros de un plumazo se encontraba con un laberinto viene en tiempos de confrontación de confrontación entre dos modelos de país más allá de los errores que se nos puedan atribuir más allá de la feroz campaña mediática que avasalla y no nos da respiro el hecho de haber logrado a favor de una gran parte del electorado de ser gobierno constituye un cúmulo de razones por dedos proseguir el camino de la revolución estas consideraciones deben ser el camino de la revolución esta consideración debe ser tomada en cuenta por la nueva mayoría de la asamblea nacional no caer así en confusión y tampoco en tentación actuar como si fuese el gobierno la intensidad de la confrontación va a depender del comportamiento del adversario de cómo pueda controlar sus violentos y debe evitar que intente asaltar el poder que piensa cualquier provocación que puede encender en la chispa que encienda la paradera ojalá este distinto no vuelva a contemplar los procederes pontufijitas que no tenían nada democrático ejemplo para los que no saben el hecho de gobernar con la constitución del año 1953 y engavetar la de 1961 redactada por un grupo de juristas adecos y copellanos este sabrudo condujo a un sinfín de desaciertos y entre ellos la puedo decir aquí aquí se le aquí se aquí se aquí se produjo la ilegalización del movimiento de izquierda revolucionario y del partido comunista de Venezuela la suspensión de la garantía constitucional y los derechos individuales de cada que se producir un descontento popular el distinto congreso facilitó el grito demencial de un diputado adecos que pidiendo muerte a los golpistas o a la defensa sin razón del parlamento esto también lo que viene es el fortalecimiento de esta revolución de la unidad del movimiento revolucionario que forjará cuadros políticos curtidos en la lucha diaria a la veracidad que fortalece la vanguardia y sabemos que no estamos solos en este combate siempre encontramos una mano amiga tendida hacia nosotros en los ataques contra Venezuela América Latina se inscribe en la estrategia imperial de imponer su dominación y a los pueblos del continente mediante cualquier agencia que debe que de cada revolucionario es oponerse a ellos en las trincheras donde se encuentre saludo y invoco la memoria de Hugo Chávez Fría patriota a tiempo completo ejemplo a seguir en la lucha que viene que viva Venezuela que viva Bolívar que viva Hugo Chávez que viva el gran polo patriótico que viva el presidente Nicolás Maduro hasta la victoria siempre la victoria de la victoria de la victoria del bloque parlamentario de la patria quien han hecho un repaso por las reivindicaciones que en materia legislativa se han creado en los últimos cinco años en favor del pueblo venezolano y donde la mayoría parlamentaria estuvo en manos de la revolución bolivariana durante las intervenciones de los distintos diputados que han tomado la palabra en esta sesión de instalación de la nueva asamblea nacional con relación al bloque parlamentario de la patria han pedido respeto a la constitución incluso han destacado que no hay ni una mujer ni un joven en las propuestas de las postulaciones para la conformación de la junta directiva por parte de la derecha venezolana incluso han señalado que quienes hoy vienen a solicitar la impunidad a través de la propuesta de amnistía que es una propuesta recordemos hecha por la derecha nacional se olvidan de los más de 40 muertos productos de las guaribas del año 2014 si vas a informar lo de la votación ciudadano director de debate en mesa de la secretaría se encuentra la postulación presentada por el diputado Omar Barbosa para integrar la junta directiva de la asamblea nacional elegirse el día de hoy 5 de enero del 2016 como presidente la propuesta del diputado Henry Ramos Alup como primer vicepresidente el diputado Enrique Márquez y como segundo vicepresidente diputado Simón Calzadilla es todo ciudadano director ahora a someter la proposición en mesa en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Henry Lisandro Ramos Alut como presidente de la asamblea nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016 2017 se servirán indicarlo con la señal de costumbre en consideración 109 diputados aprobados segundo consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Enrique Octavio Marco Pérez como primer vicepresidente de la asamblea nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2016 2017 se servirán indicarlo con la señal de costumbre en consideración 109 diputados aprobados los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado José Simón Calzadilla como segundo vicepresidente de la asamblea nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2016 2017 se servirán indicarlo con la señal de costumbre en consideración se considera aprobado es todo ciudadano director de debate se procede ahora a la postulación de conformidad con el reglamento interior y debate del ciudadano secretario y subsecretario para conformar las proposiciones según el reglamento interior y debate se hacen en el debate previo y después se convoca y se le agradece al director de debate y al ciudadano secretario accidental bien ha quedado conformada la junta directiva de la nueva asamblea nacional el diputado de acción democrática Henry Ramos Ayud asume la presidencia de esta asamblea nacional el primer vicepresidente es el diputado Enrique Márquez y el segundo vicepresidente el diputado Simón Calzadilla 109 diputados votaron a favor vamos a borrar amiguitados IMPORTANTE Subrayar lo que han dicho los diputados del bloque parlamentario de la patria han enviado un claro mensaje al pueblo de Venezuela, han dicho que defenderán la revolución y la independencia del país, dicen estar orgullosos del millón de viviendas entregadas, de los tres millones de pensionados de la independencia petrolera de la democracia participativa que se ha fortalecido en tiempos de revolución, sin embargo también han hecho hincapié en que no están conformes y que seguirán trabajando para avanzar aún más en las políticas sociales que vayan en favor del pueblo de Venezuela recordemos que en este hemiciclo de sesiones hay 163 diputados de ambas bancadas quienes instalan formalmente la nueva asamblea nacional para el periodo legislativo 2016 2021 es preciso recordar en este momento a quienes nos sintonizan a esta hora que de acuerdo a una sentencia 260 de la sala electoral del TSJ expediente número 2015 000146 se ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del consejo nacional electoral respecto a los candidatos electos por voto uninominal voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado amazona para elección de diputados y diputadas a la asamblea nacional por ello que el día de hoy se están instalando se están juramentando 163 diputados de los 167 que fueron electos en los pasados comicios del 6 de diciembre de carácter parlamentario en nuestro país recordemos que esta medida no sólo implica a diputados de la derecha venezolana sino también abarca a un parlamentario del PSV dado que el 6 de diciembre en amazona fueron electos tres diputados Nirma Guarulla y Julio Igarza de la oposición y por el gran polo patriótico resultó electo Miguel Tadeo también suspendieron la juramentación como diputado del candidato representante indígena de la región sur Romel Guzamana de la organización Tawala adjudicado por la derecha recordemos que a partir de hoy cuando se instala esta nueva asamblea nacional estarán sesionando los diputados y diputadas que representan proporcionalmente a toda la población venezolana su periodo constitucional es de cinco años de modo que el parlamento que se instala este martes 5 de enero cesará sus funciones en enero de 2020 21 la juramentación formal que estamos viendo el día de hoy o la instalación de esta nueva asamblea ha estado precedida por manifestaciones en los alrededores del palacio federal legislativo con partidarios de uno y otro bando que se ha desenvuelto como hemos podido ver de manera pacífica salvo algunas irregularidades que se han presentado que se presentaron en el transcurso de la mañana será este el hemiciclo de sesiones el escenario para las batallas ideológicas desde aquí desde este lugar se dará la confrontación de dos modelos sumamente opuestos uno el dependiente y neoliberal que propone la derecha venezolana que apuesta a las privatizaciones así lo han dejado ver y otro sustentado en el socialismo en la construcción de una justicia social de la junta directiva favor subir en este momento han convocado a los electos para la junta directiva a subir al presidio para tomar juramentación una vez electo por los 109 diputados para conformar dicha instancia recordemos que Henry Ramos Ayú que ya en este momento acaba de ingresar o de subir al estrado es el icono del punto fijismo el partido que él representa Acción Democrática y también del pasado cuarto republicano y es quien a partir de hoy ostenta las riendas del parlamento de Venezuela incluso decían los diputados de la bancada parlamentaria de la patria que ciertamente ellos son mayoría en la asamblea pero habría que preguntarse quién es mayoría en la calle y quién ostenta el poder en el gobierno la asamblea nacional es sólo uno de los cinco poderes del estado venezolano ante Dios y ante la patria juro cumplir bien y fielmente con la constitución y leyes de la república y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la asamblea nacional para cual he sido investido con el voto mayoritario de esta cámara si así lo hiciere como lo voy a hacer que quede constancia de que he cumplido con mi deber si no que la patria y el pueblo me lo demanden tomo posesión de mi cargo ciudadano diputado Enrique Márquez Berti ante Dios y ante la patria juro a usted cumplir bien y fielmente con el cargo de primer vicepresidente para el cual ha sido investido por votación mayoritaria de esta cámara si así lo hiciere como estoy seguro de que lo va a hacer que quede constancia de que ha cumplido con su deber si no lo hiciere que sea demandado por ello puede incorporarse ciudadano diputado José Simón Calzadilla ante Dios y ante la patria jura usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república y todos los deberes inherentes a su cargo de segundo vicepresidente para el cual ha sido investido por decisión mayoritaria de esta cámara si así lo hiciere como estoy seguro que lo va a hacer que quede constancia de que ha cumplido con su deber si no que sea demandado por ello puede incorporar ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados ante Dios y ante la patria juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república el reglamento interior y de debates y todos los deberes inherentes al cargo de diputados para el cual han sido investidos por decisión de la soberanía popular si así lo hicierais como estoy seguro de que lo van a hacer que quede constancia de que han cumplido con su deber y si no que sean demandados por su incumplimiento pueden incorporarse procedemos a la juramentación perdón a la elección del secretario y subsecretario de la cámara lapso de postulación abierto de esta manera inicia la sesión y la instalación del nuevo periodo legislativo en Venezuela Buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional diputado Henry Ramos Aluc al señor vicepresidente diputado Enrique Márquez y al segundo vicepresidente José Simón Calzadilla colegas diputados igual saludamos al cuerpo diplomático al nuncio apostólico monseñor Aldo Giordano así como a los ciudadanos gobernadores presentes Enrique Capriles Radosque y al gobernador del estado Lara Henry Falcón y a los señores alcaldes igual saludamos al pueblo venezolano al pueblo de nuestra Venezuela y por supuesto saludo a nuestro estado Barinas al bravo pueblo de nuestro estado Barinas quiero cumplir con el mandato legal adelante señor presidente la junta directiva le va a agradecer carecidamente a las barras guardar la compostura solamente se permite aplausos frases de aprobación pero que todos guardemos la compostura y sobre todo respetemos el derecho de cada cual a postular a respaldar o a rechazar o a rechazar pero que por favor el público que asiste a las barras que guarde la compostura puede proseguir ciudadano diputado gracias señor presidente en cumplimiento a nuestra constitución en lo previsto en su artículo 194 y al artículo 8 del reglamento interno debate procedemos a postular al secretario y subsecretario de esta asamblea nacional se trata cuerpo directivo colegas parlamentarios de dos excelentes ciudadanos dos excelentes venezolanos para el puesto cargo de secretario proponemos al abogado de la república Roberto Marrero Borjas venezolano con posgrado en derecho constitucional fundador de la cátedra de derechos humanos de la universidad Santa María y con una gran trayectoria de nacional Leopoldo López igual proponemos para el cargo de subsecretario a otro excelente ciudadano extraordinario venezolano como es el politólogo José Luis Cartaya profesor universitario de la universidad católica Andrés Bello la universidad metropolitana pertenece al cuerpo de investigación del área de la ciencia jurídica de las referidas universidades y con una gran trayectoria que conocemos cabalmente y sabemos de su capacidad por esa razón nosotros en nombre de la bancada de la unidad democrática proponemos señor presidente vicepresidente segundo vicepresidente a estos ciudadanos igual aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo de Venezuela que aquí estamos con un gran compromiso un compromiso histórico un compromiso ineludible de trabajar por Venezuela de trabajar por nuestros estados y así nosotros lo seguiremos haciendo con la humildad que siempre nos ha caracterizado con la decencia que siempre nos ha caracterizado y reconocer las cosas con mucha humildad también aprovecho para decirle a los amigos compañeros a quienes estimo a muchos de ellos de la bancada del gobierno que se debe asumir con humildad y reconocer que el país va por mal camino que el país está mal que el gobierno lo está haciendo mal y que nosotros debemos más bien percatarnos de eso y juntos echar este país hacia adelante ese es el compromiso que tenemos hoy con Venezuela y ese es el compromiso que asumimos hoy delante del país y ante el país y así lo juramos ante Dios y ante nuestra patria así que postulamos a estos dos extraordinarios ciudadanos para el cargo de secretario y subsecretario respectivamente que viva Venezuela que viva la unidad nacional es todo señor presidente cuerpo directivo gracias gracias ciudadano diputado tiene la palabra el diputado Saúl Ortega ciudadano presidente y demás colegas diputados en lo personal no tengo ninguna observación mi respeto y consideración para los propuestos igual que para los miembros de la junta directiva pero tengo mis razones políticas para negar el paquete completo entre ellos pues el paquetazo presentado hoy aquí yo soy de los que creo que lamentablemente el cambio que le ofrecieron a los venezolanos está resultando una estafa política en los comienzos en la instalación de esta asamblea nacional parece que el cambio nació viejo decadente porque tiende a lo viejo tiende al puntofijismo al pacto de Nueva York estamos hablando de eso que llevó aquella expresión que no se le volvía todavía a los venezolanos que fue el caracazo el hambre y la miseria llevó a miles de venezolanos a irse a las calles y fueron masacrados y jamás vino hablar de derechos humanos algunas personas que estoy aquí que de paso me indigna que la soberanía nacional sea de alguna forma violada cuando ustedes traen un extranjero expresidente de Colombia que está aplaudiendo allá los discursos de ustedes faltó 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 ver al embajador de la de la embajada americana aquí pero definitivamente esa es la cuarta república entreguista esa es la cuarta república que vendió la soberanía petrolera esa es la cuarta república que entregó al país a los gringos a las empresas transnacionales y hoy presidente hemos jurado y usted lo juró también con nosotros defender la constitución y las leyes Dios no quiera que mañana tenemos que demandarle el hecho que en este hemiciclo se esté levantando la mano para entregar nuestro petróleo a las grandes transnacionales como lo hicieron en el pasado Dios quiera y Dios lo ilumine presidente que no veamos diputados levantando la mano aquí para permitir la intervención extranjera como lo está haciendo en este momento la bancada de ustedes con el invitado que definitivamente y respeta a nuestro país porque lo vimos allí como un miembro más de su bancada y eso de verdad que es indignante y están comenzando muy mal para los venezolanos nosotros hemos venido aquí y lo hemos jurado defenderemos la conquista lo que se representa la constitución de la república bolivariana de Venezuela el estado social de justicia y de derechos tengan la seguridad pueblo de Venezuela trabajadores que en la calle estaremos con ustedes defendiendo las conquistas sociales buscando un horizonte mejor buscando paz buscando trabajo y seguridad social para todos ustedes tengan la seguridad que en nuestras manos no se perderán esas conquistas aquí estamos como combatientes como uno más tengan la seguridad que hay diputados para rato que hay revolución para rato y que hay pueblo para rato saludos a todos felicidad a la carga y a la lucha gracias ciudadano diputado tiene la palabra el diputado Américo de Gracia muy buenas tardes pueblo de Venezuela directiva a todos nuestros invitados especiales debo dar un saludo muy especial al expresidente Pastrana de Colombia que nos acompaña y que ha sido un gran aliado María Corina Lilian Tintori Andrés Velázquez que también está aquí con nosotros el nuncio apostólico a todos a todos estos hombres y mujeres que han sido baluarte de nuestra democracia y defensores de ella yo quiero pedir la palabra para apoyar la propuesta hecha por mi colega diputado Julio César Reyes de postular y de presentar y aprobar en esta ilustrísima y nuevamente asamblea nacional rescatada por los movimientos democráticos en Venezuela al abogado defensor de Leopoldo López nuestro amigo Roberto Marrero como secretario de la cámara y como subsecretario de la cámara a nuestro uno de los más grandes artífices de que el instrumento de la mesa de la unidad democrática la que va a ayudar y ha ayudado a la recuperación de la democracia en Venezuela sea hoy nuestro subsecretario de la cámara Luis Antonio Luis José Luis Cartaya para mi es un honor y es un orgullo apoyar esta proposición para mi es un orgullo que hoy un gran signo de cambio que se siente en esta asamblea nacional es que le volvamos a abrir a los medios de comunicación social para que el mundo entero se entere de viva voz lo que ocurre en esta asamblea nacional bienvenido los periodistas de Venezuela y del mundo a la nueva asamblea nacional a la asamblea nacional democrática va a enrumbar el cambio por los caminos democráticos pacíficos constitucionales y electorales tenemos un gran compromiso con este pueblo indignante indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático para que trafiquen con droga eso es indignante 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 es indignante es haber saqueado la nación con más de 23 mil 747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre pero para que el pueblo venezolano tenga una idea de lo que esa cifra significa 23 mil 747 millones de dólares que esa bancada se robó significa 19 siderúrgicas como Lorinoco la construcción de 19 siderúrgicas como Lorinoco vergüenza debería darles a ustedes venir a hablar aquí de pasado y especialmente quien me antecedió en el derecho cuando tiene 5 años 5 periodos alcahueteando alcahueteando en el gobierno las corrupciones que ha tenido este régimen eso es lo que es indignante eso es lo que Venezuela hoy nos reclama para tener cambio por eso decimos que este parlamento que ha recuperado y va a recuperar la institucionalidad como recuperó todo el espacio para que puedan entrar y salir los periodistas de este recinto así vamos a recuperar cada una de las instituciones de este país vamos a recuperar las gobernaciones vamos a recuperar el Tribunal Supremo de Justicia vamos a recuperar la Contraloría la Fiscalía la Defensoría del Pueblo el Consejo Nacional Electoral y sobremanera Miraflores ese es el compromiso de esta Cámara y de esta Asamblea Nacional y por supuesto una tarea inmediata que tenemos es la liberación de nuestros presos políticos de Leopoldo López de Manuel Rosales de Antonio Ledesma de todos los estudiantes presos más de 84 estudiantes detenidos y presos en las mazmorras de este régimen venir hablando venir a hablar aquí de derechos humanos pena debería de darles a ustedes de venir a hablar en este recinto de derechos humanos por eso por eso señor presidente y ciudadanos diputados ratifico la propuesta hecha por Julio César Reyes de postular y de aceptar a Marrero como secretario y a Cartaya como subsecretario de esta Cámara he dicho en consideración los nombres propuestos para secretario y subsecretario de la Cámara que los vamos a votar por separado los diputados estamos en votación diputados si van a proponer nombres ya estamos en votación mire 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 diputado estése tranquilo que aquí las cosas diputados estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas tiene la palabra diputado 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 Héctor Rodríguez si va a postular nombre si va a proponer si el diputado Pedro Carreño va a proponer candidato a secretario y a subsecretario se le otorgará el derecho de palabra máximo por cinco minutos si no propone le voy a quitar el derecho de palabra la nación de la nueva asamblea nacional los diputados de la derecha han postulado como secretario al diputado Roberto Marrero Borjas y como subsecretario al parlamentario tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para proponer y se le agradece a las barras señor presidente colegas parlamentarios que escuchen la propuesta del diputado Pedro Carreño lo primero que le voy a pedir a la junta directiva es que se le reglamento no puede la junta directiva condicionar que es lo que yo voy a decir me otorga mis cinco minutos y en el marco de mi intervención nosotros haremos nuestra propuesta así está consagrado en el reglamento interior de debates en el día de hoy cuando estamos en un hecho histórico donde en tiempos de revolución bolivariana observamos la instalación de un parlamento de derecha de un parlamento burgués de un parlamento que no se gobierna a sí mismo porque se maneja como la rocola y ustedes saben que la rocola le suena la música a quien le mete la plata por lo tanto estamos en presencia de un gran fraude y una gran estafa electoral los electores que votaron por los diputados de la derecha sabe que los diputados de la derecha no van a cumplir con el artículo 197 constitucional donde se establece taxativamente una estrecha relación con los electores y rendirle cuenta a la única persona que estos parlamentarios le van a rendir cuenta es a sus financiistas y es a quien le deben porque favor con favor se paga y además de ello en mi intervención yo le voy a hablar no a las marionetas sino a quien mueve los hilos de las marionetas que son los amos de estos señores que hoy están aquí la bancada revolucionaria los 54 diputados juramentados hoy y esperaremos que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decida para ver cómo queda la conformación final de esta bancada tenemos una altísima responsabilidad una altísima responsabilidad para con el país para con el futuro de la patria y para con los movimientos de liberación nacional que se levantan en todas partes de este planeta no hay movimiento libertario en este planeta que busque caminos de redención social caminos de regeneración moral caminos de dignidad que no levante las banderas de Hugo Chávez y de esta revolución diputado Carreño le queda un minuto para postular son cinco minutos y llevo dos me quedan tres el tiempo lo llevo yo no lo lleva usted le queda un minuto para postular entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos nosotros le decimos al pueblo venezolano que aquí hay dignidad hay mucha dignidad hay mucho coraje y diría nuestro amado comandante Chávez completado con una frase del joven del joven mártir por lo cual no hay organización de derechos humanos que abogue Robert Serra tenemos pueblo tenemos calle y tenemos cojones para defender esta revolución libertaria así que administren su circunstancial y transitoria victoria así que administren su circunstancial y transitoria mayoría en este parlamento se le terminó el tiempo por favor postule postule los nombres usted vino a solicitar el derecho para postular no creo que usted haya mentido postule llevo tres minutos en 4.59 con mi postulación postule diputado son cinco minutos diputado le queda un minuto y el tiempo medio minuto y el tiempo lo marca la directiva de la cámara no lo marca usted por favor postule entendiendo esto le decimos al pueblo de Venezuela que esos contrabandos para justificar la impunidad llamando amnistía por esta asamblea nacional no va a pasar esta minoría tiene dignidad los que asesinaron a este pueblo los que arremetieron contra esta esperanza los que mataron a los pobres y los humildes en esta bancada tienen 55 diputados para defender los derechos de los pobres de los humildes y los sin tierra y yo antes de proponer concluyo con la cita de un poema de un escritor brasileño que se llama Darcy Rivero y el poema lo tituló mi victoria y dice me puse del lado de los indígenas y fui derrotado me puse del lado de los pobres y fui derrotado me puse del lado de los campesinos y fui derrotado me puse del lado de los obreros y fui derrotado pero nunca me puse del lado de los que me vencieron esa fue nuestra gran victoria esa será la victoria de esta bancada revolucionaria desde la oposición nosotros lo proponemos porque no le vamos a hacer coro a esta ópera bufa que están montando en el día de hoy en contra de los intereses de la república y del pueblo venezolano es todo mire diputado diputado carreño diputado carreño una sola una sola y cordial observación de forma usted vino aquí a la presidencia a mentir porque usted pidió la palabra postular y no postular no quedó bien simplemente no quedó bien vamos a someter a consideración las únicas propuestas en mesa las diputadas y diputados que estén por aprobar la designación del ciudadano roberto marrero roberto marrero como secretario de la cámara se servirán indicarlo con la señal de costumbre mayoría evidente aprobado en consideración en consideración se considera electo el diputado en consideración la designación del subsecretario en consideración el nombre del ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la cámara en consideración en consideración quienes estén de acuerdo se servirán a hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda electo el ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la cámara ya pasó la votación ya no la pediste después no hay verificación nominal ya pasó la votación y ustedes nos van a enredar la sesión pueden pasar al estrado el ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la cámara y el ciudadano Roberto Marrero como secretario para ser juramentado continúa el proceso de instalación desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo para el periodo 2016-2021 ya han sido convocados al estrado el secretario y subsecretario juramentación del gobierno no te voy a dar quienes han sido electos el día de hoy para ocupar dichos cargos se trata del ciudadano Roberto Marrero Borjas como secretario y subsecretario a José Luis Cartaya quienes van a ser juramentados ciudadanos en los próximos ciudadanos Roberto Marrero ante Dios y ante la patria jura usted cumplir bien y fielmente con la constitución y leyes de la república así como también con el reglamento interior y de debates y cumplir debidamente todas las obligaciones inherentes al cargo de secretario de la asamblea nacional para cual para el cargo para el cual ha sido investido por la votación mayoritaria de la cámara si así lo hiciere como estoy seguro que no va a ser que Dios y la patria os lo premie sino que lo demanden puede incorporarse al ejercicio de la secretaria de la cámara ciudadano José Luis Cartaya electo por decisión mayoritaria de esta cámara como subsecretario ante Dios y ante la patria jura usted cumplir bien y fielmente con la constitución y leyes de la república con el reglamento interior y de debate y con todos los deberes inherentes al cargo de subsecretario para el cual ha sido designado por decisión mayoritaria de esta cámara si así lo hiciere que Dios y la patria os lo premien sino que os lo demanden puede tomar posesión de su cargo tiene la palabra el diputado Julio Borges puede hacer uso de la tribuna de oradores de la tribuna 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 ¿ah? Gracias. Gracias. Le agradece a los diputados ocupar sus curules. Continuamos transmitiendo desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Se agradece a los ciudadanos diputados ocupar sus respectivas curules y al diputado Julio Borja que ejerza su derecho de palabra. Gracias. 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 Por el pueblo venezolano. Buenos diputados, por favor mantengan el orden de la sesión y ocupen sus respectivas curules. En estos momentos se puede apreciar algunas actitudes no cordiales con la paz en el estrado del parlamento venezolano. Se encuentran allí diputados tanto del bloque parlamentario de la patria como de los distintos fragmentos de las organizaciones políticas que representan a la derecha. ¡Ahora! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Ahí es carceo! ¡Puede que no se lo haga! ¡Ahí es carceo! ¡Puede que no se lo haga! 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 ¡Puede que por favor a todos los diputados que ocupen sus curules con la finalidad de escuchar la intervención del diputado Julio Borges Buenas tardes antes que nada debo decir por favor Rafael Buenas tardes señores diputados por favor pensemos en el espectáculo que le estamos dando a Venezuela a la bancada oficialista por favor la gente eligió un cambio señor presidente señores diputados y diputadas invitados internacionales venezolanas venezolanos medios de comunicación bienvenidos de nuevo a la asamblea nacional como jefe de fracción quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta asamblea y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria a ver si hacen algo por Venezuela el pueblo nos trajo la constitución nos convoca y la historia nos demanda llegar aquí es una victoria del pueblo todo de las ganas de cambio de los deseos de millones de venezolanos que dijeron basta del pueblo que hoy reclama su derecho legítimo a pensar en el futuro a pensar en la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos es la victoria de los que trabajan mucho y ganan poco de los campesinos que no siembran de los jóvenes que se niegan a ir de Venezuela y los que sueñan con volver es la victoria de un país que junto gritó unidad y cambio esta será recordada como la épica gloriosa de un pueblo que negado a rendirse salvó a la patria con su voto y es a ese pueblo al que serviremos con rectitud y con honra es también la victoria de la democracia de la ruta del voto que siempre impone su camino salvando el ventajismo el miedo los atajos y la violencia es el inicio de darle instituciones al país pues este poder legislativo tiene frente a sí el desafío y el compromiso de darle leyes y darle vida a nuestro pacto fundamental y desterrar del ejercicio del poder esa famosa frase de José Tadeo Monagas la constitución sirve para todo que sirva nuestra constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país que hoy sufre los embates de la crisis más severa de la que tengamos memoria vamos a hacerlo todos y en este sentido como jefe de fracción me toca presentar la agenda legislativa del año 2016 en primer lugar la ley de amnistía y reconciliación para que no haya exilados ni procesados ni presos políticos para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela en segundo lugar oígase bien la ley que le otorga derecho de propiedad a la gente beneficiaria de la misión vivienda están acá estas leyes a los millones de venezolanos que viven en nuestros barrios y que le vamos a dar el título de propiedad de su tierra para que puedan progresar en tercer lugar la ley que le dé a nuestros tres millones de jubilados ese estatique de farmacia y alimentación que nuestros abuelos no tengan que debatirse entre comer y curarse sino que puedan realmente vivir con dignidad todos nuestros jubilados aquí está Andrés la ley que recogimos en cuarto lugar la ley de producción nacional no es posible que en Venezuela haya cuatro millones de hectáreas sin producir alimentos mil doscientas fábricas expropiadas que no producen alimentos llegó el momento de recuperar el orgullo de lo hecho en Venezuela con trabajo venezolano con riqueza venezolana con progreso del pueblo venezolano estas son algunas de las iniciativas que vamos a adelantar en el corto plazo y que el gobierno tiene que entender que esta crisis que se originó por sus desaciertos por la corrupción tiene que cambiar en Venezuela de manera definitiva la crisis que vive Venezuela ponen evidencia que quienes nos han gobernado nunca han buscado liberar a nuestro pueblo de la pobreza quienes nos han gobernado no han querido liberar a nuestro pueblo de la pobreza sino que siempre han pretendido construir un sistema de dominación que someta la conciencia Julio a tiempo bien importante recordar que en este momento los 54 diputados del bloque parlamentario de la patria se retiran del hemiciclo de sesiones del palacio federal de legislativo por cuantos ellos alegan que se está violando el reglamento interior y de debate porque esta sesión es netamente para la instalación de la asamblea nacional más no para presentar la agenda legislativa del 2016 nosotros vamos a intentar conversar con alguno de los diputados que están procediendo a salir el día de hoy vamos a conversar diputado Earle vamos a intentar tomar algunas impresiones de los diputados del bloque parlamentario de la patria que proceden a retirarse el día de hoy ellos alegan como hemos reiterado que es producto de una declaración al reglamento interno y de debate del parlamento venezolano se dice que el día de hoy 5 de enero la ley lo establece dicho momento es hoy 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 que es 5 de enero donde los diputados y diputadas de la oposición han jurado han jurado defender la constitución las leyes darle cumplimiento a las leyes a los reglamentos en el día de hoy apenas instalada la asamblea nacional han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate esta sesión del día de hoy es de instalación y tiene un procedimiento escrito y descrito no solo escrito sino descrito en el reglamento de la asamblea no estaba previsto ningún derecho de palabra adicional ninguno es más el presidente de la asamblea tiene dentro sus atribuciones y escritos aquí también la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias dentro de los 24 horas o si el caso es de extrema urgencia el mismo día pero él prefirió la violación del reglamento cuando en el día de hoy se han presentado ante el país a decir que juran ante la constitución ante las leyes son los mismos del 11 de abril son los mismos de las guarimas de los 43 muertos del 14 de abril de los 11 muertos no respetan la constitución no respetan las leyes ellos tienen ellos tienen mayoría suficiente para hacer cumplir el reglamento pero no están de acuerdo con cumplir el reglamento el señor Ramón Haluk llegó llegando ha comenzado a durar el reglamento de la asamblea nacional aprobado lo primero que ellos deben haber hecho hoy se instalaba él puede como presidente de la asamblea está dentro de sus atribuciones convocar sesiones extraordinarias si tiene algún caso urgente puede hacerlo inclusive el mismo día porque no lo hizo porque lo que le interesa es provocar la violación de este reglamento que ha servido durante todo este tiempo para que haya tranquilidad y un debate en la asamblea nacional ellos son los que tienen en este caso el sartén agarrado por el mango porque el reglamento lo manejan son ellos ahora lo que nosotros no podemos permitir la bancada de la patria permitir que se esté violando el reglamento y nosotros ser parte de eso por eso nos hemos retirado porque no vamos a conectar para nada una actividad donde se esté violando este reglamento que es el que rige el funcionamiento el señor Ramos Alú puede ser muy abogado puede haber estudiado estos derechos pero está violando este reglamento no se trata de un capricho de la bancada de la patria del bloque de la patria no, no nosotros hicimos un reclamo formal fue nuestro jefe de bancada fue el compañero Héctor Rodríguez fue Pedro Carreño fue Víctor Clar fue Francisco Torrealba fueron todos Noris Delgado fueron Nora Delgado fueron todos a reclamar que se cumplía el reglamento pero él hizo caso omiso dijo que no que le iba a dar derecho de palabra en una sesión perdón perdón que está establecida aquí que sesión de instalación no hay ninguna mire le hace los artículos desde el 2 hasta el 9 entonces puede meterse en las sesiones extraordinarias donde dice sesiones extraordinarias y el presidente tiene atribuciones para convocar sesiones extraordinarias dice las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas 24 horas antes o en caso de urgencia podrán ser convocadas cuando así se requiera no, nosotros nos oponemos total y absolutamente a cualquier ley de amnistía porque es como ridículo y absurdo que los victimarios se perdonen se auto perdonen eso no se ha visto en ninguna parte una ley de amnistía tiene que ver con un gran acuerdo nacional para la paz pero lo que no está lo que no es correcto es que yo victimario yo que mandé a asesinar me auto perdone eso lo hizo Pinochet en Chile el único que lo ha hecho aquí la derecha venezolana quiere copiar exactamente no, precisamente es primera vez ¿cuál es el momento puede ser un síntoma de lo que se ha venido diciendo de la posición que se sale por el legislativo para un espacio de confrontación y crear la responsabilidad del país? bueno, no tengo dudas ellos lo han manifestado no tenemos dudas cuando digo no tengo no tenemos ellos han manifestado abiertamente que en seis meses van a salir el presidente Maduro nosotros hemos manifestado que vamos a hacer cumplir la constitución y las leyes por eso hoy hoy estamos haciendo uso del derecho que nos otorga esta asamblea nacional el reglamento bueno para reclamar lo hicimos no se pudo no vamos a conectar ninguna actividad está tapando la cámara claro pero es que se no, pero perdóname perdóname yo no estoy hablando del debate para designar a la directiva de la asamblea estoy hablando de lo que está haciendo Ramos Alú en este momento de darle derechos de palabra a quien no tiene según el reglamento posibilidad de derechos ¿tú sabes por qué le hagan el derecho de palabra a Julio Borges? para complacerle es un premio de consolación una consolación una especie de consolación a Julio Borges porque fue derrotado le hagan el derecho de palabra pero eso no es problema de nosotros es un problema que tienen resolverlo ellos no puedes darle aquí tienes tu premio de consolación tienes el derecho de palabra y desde la tribuna de oradores ¿a cuenta de qué? pero bueno eso es problema de ellos en verdad en verdad eso no está eso no está para en la agenda en la agenda en la agenda nuestra no existe para nada es primera vez mía compañera aquí existe aquí existe la ley de viviendas que establece los mecanismos para que la gente tenga derecho claro claro que sí claro que sí hemos entregado títulos de propiedad no digas que es mentira no digas que es mentira porque no te costa no eso no es eso no es verdad no mira escúchame 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 tú no me vas a hablar habla tú sola pues habla tú sola pero déjame responder pues déjame responder déjame responder la trampa está en que ellos quieren que la vivienda sea privatizada ¿para qué? para ser llevada al mercado secundario al mercado de hipoteca para que la gente pierda su vivienda y ese no es el sentido de las viviendas que está construyendo la revolución es para la familia es un bien de la familia ¿y tú estás ocupado precisamente de primera vez? no, no, no no está prohibido está prohibido la venta porque es un bien de la familia es un bien de la familia precisamente es la primera vez que el oficialismo es minoría en la asamblea nacional el bloque de la patria ¿cuál es el reto? el bloque de la patria ¿cuál es el reto de esa minoría que hoy? del bloque de la patria ¿cuál es el reto? nada más defender, seguir nosotros llegamos aquí a la asamblea nacional para seguir defendiendo a nuestro pueblo ¿será contrapeso o va a proponer leyes dentro de la asamblea nacional? ahí el presidente ayer anunció que iba a decretar la emergencia iba a solicitar un decreto de emergencia y nosotros vendremos a la asamblea nacional con la petición del presidente Nicolás Maduro en la mano a defenderla para defender a nuestro pueblo de la guerra económica ¿cuál es su opinión? ¿cuál es el beneficio para la persona de la tercera edad? también está planteado dentro de la agenda legislativa ¿cuál es su opinión? más beneficio ¿cuál es? ¿cuál es? ¿que las pensiones? mira, es hipócrita escúcheme mira, mira eso es hipócrita porque cuando nosotros íbamos a botar la plata aquí para pagarle a los viejitos las pensiones votaban en contra hermano, búsquenlo búsquenlo lo que está en el diario de debates de esta asamblea y hay ¿cómo se llama? testimonios audiovisuales de cuando ellos votaban en contra es demagogia ante la demagogia nosotros vamos a defender defender los verdaderos derechos de nuestro pueblo los derechos sociales conquistados en la constitución los derechos económicos los derechos políticos aquí más nunca mira cuando uno escucha ellos hablar de presos políticos lo dijo Jorge Héctor Rodríguez uno inmediatamente tiene que acordarse de los más de 3.000 desaparecidos jóvenes desaparecidos aquí en Venezuela cuando yo tenía 17 años el que opinara distinto se los secuestraban y se los llevaban y los desaparecían eso no es mentira es una verdad más de 3.000 hemos encontrado personas encontramos a Noel Rodríguez después de 40 años y su mamá todavía buscando el cadáver cuando se haga la propuesta en juego leyes tan importantes como la ley contra el silencio y el olvido también la ley del arrendamiento inmobiliario que fue iniciativa bueno recuérdate recuérdate que ellos tienen jefe esa bancada no se gobierna esa bancada esa fracción porque son fracciones que tiene la derecha venezolana tiene un jefe que es el imperialismo norteamericano y los empresarios los empresarios hablaron de la ley del trabajo ellos en algún momento van a tocar ese tema ellos en algún momento van a tocar el tema de la ley de hidrocarburos y ahí estarán los diputados de la revolución para defender las conquistas de nuestro pueblo Saúl Ortega ha dicho que el supuesto cambio es una estafa política ¿qué opina usted? totalmente de acuerdo con Saúl Ortega total ¿cómo va a ver el cambio? bueno ¿qué significa cambio? el cambio está aquí desde hace 17 años con la revolución bolivariana todos los cambios que ha habido de pasar de 300.000 pensionados a 3 millones de pasar de que no le entregan vivienda a nadie entregarle vivienda de que haya la educación gratuita de que haya la salud gratuita eso es el cambio el cambio que quieren ellos ahora no es cambio es retroceso y nosotros no vamos a ver retroceso ahora ellos desde aquí en la asamblea ellos desde aquí desde la asamblea podrán tener muchos deseos pero aquí hay un pueblo en la calle hay un gobierno aquí hay un ejecutivo nacional que es el presidente de la república compañero Nicolás Maduro hay muchos que han hay muchos que han criticado en la modificación perdón ¿por qué tú dices oficialismo y oposición? bueno es de la mesa en la Unión Democrática es más fácil es más bonito vale es más bonito yo entiendo eso oficialismo y oposición ¿va a ser posible la convivencia en el periodo legislativo? nosotros tuvimos 5 años pasados y hubo convivencia hubo convivencia sin ningún tipo de problema depende 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 de ellos depende de ellos tú no estabas ahí no digas eso tú no estabas ahí depende de ellos depende de ellos de la convivencia que ellos quieran plantear en la asamblea nacional nosotros nos vamos a hacer respetar como diputados hay muchos que han criticado la modificación para nombrar autoridades del Banco Central de Venezuela ¿por qué este cambio precisamente? ¿por qué no el cambio si el presidente está habilitado para aprobar por la ley habilitante? o sea ¿cómo puede haber sorpresa o pueden estar en contra si el presidente está habilitado fue habilitado por la asamblea? ¿pero por qué no la puede hacer el presidente si está habilitado? ¿por qué? pero bueno ellos tienen ahorita ellos tienen ahorita a sus mayorías que intenten hacer lo que quieran nosotros vamos desde nuestra bancada a defender la revolución y a defender el gobierno revolucionario ¿lo piensa la presidencia de personalidad como el encargado de negocios? bochornoso que estén aquí personas cargadas de negocios el presidente o el señor Pastrano un chulo un chulo latinoamericano que esté aquí y que sean los invitados a la derecha venezolana pero ese es problema de la derecha para nosotros a mí me causa bochorno que se crea que se puede empeñar la soberanía y la independencia de la patria diputada los periodistas vuelven a estar dentro del hemiciclo ¿qué lectura le da usted? hablamos dentro de ocho meses cuando lo saquen de aquí que lo van a sacar que lo van a sacar que lo van a sacar tú eres muy adeca vale tú eres muy adeca escuchamos palabras del diputado Diosdado Cabello en relación a lo que ha sido esta sesión de instalación en la asamblea nacional muy bien el diputado Diosdado Cabello fue muy claro razón por la cual la bancada patriótica ha salido del hemiciclo de sesiones por el irrespeto de parte de la oposición a lo que es el reglamento de interior y debates de la asamblea nacional es importante destacar que el reglamento de interior y debates es muy claro el reglamento de interior establece que dentro de una sesión de instalación bueno se pueden ofrecer derechos de palabras lo que es una violación directa una violación abierta a lo que es este importante reglamento que está establecido en los estamentos internos del poder legislativo el diputado Diosdado Cabello también hacía alusión algunos temas importantes como lo es la iniciativa de parte de la derecha venezolana de tratar de derogar leyes que han sido de alguna manera reivindicaciones para el poder popular entre las que hay que destacar la ley orgánica del poder popular para el trabajo y las trabajadoras que a solicitud de algunas instancias como fecámaras bueno ha sido una de las promesas que la oposición ha tratado de afianzar dentro de la nueva asamblea nacional también en relación a la presencia de algunas personalidades en el parlamento venezolano como el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica fue muy claro muy directo en relación a lo que es una visita bochornosa para la república bolivariana de Venezuela y para lo que significa este recinto como lo es la asamblea nacional recordemos que el día de hoy dentro de lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela seguimos acá en vivo en los estudios venezolanos de televisión ya hemos visto lo que ha sucedido en el hemiciclo de sesiones se ha instalado esta nueva asamblea nacional para el periodo correspondiente en los estudios